Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo Se metió en un gallinero, para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron, de franquita en extranjero Abandonaron al gallo, por la pinta del viajero Que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba Rara era la gallinita, que por su amor no peleara Pero al fin de la historia, todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida, igual que en el gallinero No solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero Apréndete la lección, pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo Se metió en un gallinero, para no sentirse solo Las gallinas que lo vieron, de franquita en extranjero Abandonaron al gallo, por la pinta del viajero Que coqueteaba con una, que con la otra se paseaba Rara era la gallinita, que por su amor no peleara Pero al fin de la historia, todas al gallo volvieron Porque el pingüino era frío, mucha pinta y poco fuego Así pasa en la vida, igual que en el gallinero No solo busques la pinta, ser fogoso es lo primero Apréndete la lección, pa' que no te pase luego De nada sirve la pinta, cuando no tienes el fuego Cuidado con el gallo peligroso